¿Quién arranca? ¿Quiénes arrancan? Joaquín y Joaquín, ¿quién? Silvina. Silvina, que es tu hijo. Bueno, ella es mi mamá. Sí, y vos sos el hijo. Perfecto, perfecto. Y se llevan como llevan. Súper bien. Y súper bien si se quiere quedar a vivir con vos. Tiene el departamento ahí, dice, igual se queda con vos. ¿Qué son las cosas? ¿La comida? Sí, todo. ¿Te hacen quedar la onda? Sí, me tratan bien. La compañía, la charla, ¿quién más ahí en la casa? Obvio, obvio. Y también vivimos con mi viejo y mi hermano. ¿Cuántos están? Ahí. Ahí están. Sí, mirá, tienen los mismos dientes ustedes. Claro, tienen eso que se llama, ¿cómo se llama lo de las paletas? Que a mí me encanta. Como Luis Miguel. Sí, como Luis Miguel. Se los juntó. A mí me gustaba cómo le quedaba. Oíme, Joaquín, entonces...